¿En qué materia se englobaría? Pues en biología, geología, física, química, tecnología. Como ha dicho esta mañana, me parece que ha sido clara, ¿sí? Ahora vais a ver, cuando pasemos a las preguntas de PISA, que ahí faltan unas cuantas, sobre todo falta la que hemos dicho, la lectura. La lectura, vais a ver que también la competencia científica tiene gran parte de lectura. Y tres subcompetencias, explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar experimentos y preguntas científicas, e interpretar datos y pruebas científicamente. Entonces, ahora le damos la vuelta a la definición. ¿Qué es una persona científicamente competente? Pues aquella que se muestra interesada por la ciencia, mantiene discursos racionales sobre cuestiones científicas, explica fenómenos científicamente, reconoce, ofrece valor a explicaciones para una variedad de fenómenos naturales o tecnológicos. En este caso, están como, lo podríamos decir, pues como de más sencillo a más complejo. Más sencillo explica fenómenos. Segundo, evalúa y diseña experimentos y preguntas científicas, porque ya requiere algo propio. El alumno ya pone de su parte. Describe y evalúa la investigación científica y propone medios para elaborar y responder preguntas científicas e interpreta datos y pruebas científicamente. ¿Esto cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Qué tipo de preguntas van a llevarme a que pueda evaluar las ciencias de esta forma en que he propuesto? Pues entonces, se van a evaluar el conocimiento sustantivo, sistemas físicos, sistemas biológicos, sistemas de la Tierra y el espacio, que son las materias que ponía anteriormente, se han agrupado en tres. El conocimiento procedimental, procedimientos y estrategias de cualquier forma de investigación científica, y luego, un poquito más difícil, el conocimiento epistémico, la manera en que las ideas se justifican y garantizan. Bueno, muy importante en PISA es la evaluación de las actitudes. Anteriormente, las actitudes se evaluaban en las preguntas cognitivas. Sí, en PISA 2012, en matemáticas, sí que se hizo un estudio bastante más profundo que se había hecho anteriormente, de cómo las actitudes de los alumnos a veces se habían dejado aparte. Entonces, cómo las actitudes de los alumnos influyen en su rendimiento. Se ha visto que es muy, muy importante la actitud. Es verdad que es muy complejo evaluar una actitud. O sea, cómo se mide una actitud de un alumno. Entonces, bueno, en esta ocasión, se ha medido a través de un cuestionario de contexto. Vamos a ver algunos resultados de las actitudes, que yo creo que sí abren un poquito de luz, pero desde luego queda muchísimo camino por indagar sobre las actitudes en ciencias. Bueno, estos son los temas, por ejemplo, salud y enfermedad, los recursos naturales, calidad medioambiental, riesgos naturales, fronteras entre ciencia y tecnología. Si esta tabla lo que nos dice es que cualquier pregunta que vayamos a tener en ciencias, cualquier pregunta de PISA ciencias, se va a englobar en una de estas casillas. O sea, va a aparecer algo, esto es como cuando le decimos al alumno, cuando nos dice el alumno, profe, ¿y qué entra en el examen? Bueno, pues entra en el examen esto. O sea, que todas las preguntas van a estar situadas dentro de todo este marco que estoy definiendo, dentro de un tema, de los que hemos comentado, dentro de un contexto, va a ser de contexto personal, va a ser de contexto local, va a ser de contexto global. Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿Cómo ha ido PISA avanzando hacia la evaluación digital? Al principio siempre se hacía en cuadernillos en papel y en 2009 se comenzó con la evaluación de la lectura en ordenador. Pero no se hacía la prueba de lectura en ordenador. O sea, en 2009 se hizo la prueba de lectura en papel y luego unos alumnos realizaron la prueba de lectura en ordenador, pues un poco para comparar el efecto de hacerlo en forma digital o en forma papel. En el 2012 también se evaluó las matemáticas de aquella manera. Se evaluó en papel y en ordenador. Y a partir de 2015 ya ha desaparecido, no en todos los países, pero en España ha desaparecido por completo el papel de PISA. Todo, todo lo realizan los alumnos en ordenador. Como vais a tener disponibles las presentaciones, pues os he puesto enlaces para, si queréis luego indagar, poder informaros más. Bueno, esto, la voy a saltar un poco deprisa, pero a mí me gusta mucho, la voy a saltar por si acaso. No es tampoco de PISA, ¿eh? Esta es cómo se analizan los resultados de rendimiento del alumno. Entonces, se analizan con lo que se denomina la teoría de respuesta al ítem. Entonces, tenemos aquí, en la gráfica, aquí por debajo, tendríamos los ítems. Entonces, esto, dependiendo de una serie de parámetros estadísticos, se ve qué porcentaje de alumnos han respondido correctamente a las preguntas. Entonces, tendríamos aquí, bueno, esto hay pocas preguntas. En PISA hay muchísimas más preguntas de las que aparecen aquí. Pero aproximadamente, si la prueba está bien formulada, tiene preguntas que aparecen muy difíciles, las han contestado pocos alumnos, preguntas de nivel medio-alto, preguntas de nivel medio, preguntas medio-bajo, preguntas de nivel bajo, que la mayoría de alumnos responden. Entonces, la teoría de respuesta al ítem nos sitúa las preguntas en la misma escala que los alumnos. Esto que aparece arriba, estaría en los alumnos. Entonces, un alumno que está por aquí arriba, en términos de probabilidad, sería capaz de responder todas estas que están a la izquierda con relativa facilidad. Sin embargo, estas que están a la derecha, la respondería con menos facilidad. Entonces, con esto nos permite describir qué es, luego ya tendríamos la escala dividida en niveles, como ahora vamos a ver, y entonces así vemos a un alumno que está aquí, en este nivel. Un alumno que está en este nivel, que es capaz de hacer estadísticamente, estadísticamente, a lo mejor ese alumno en concreto, se le da fatal una parte de la materia y fenomenal otra. Pero, como estamos no definiendo lo que sabe el alumno hacer, sino lo que los alumnos del sistema educativo son capaces de hacer con una cierta probabilidad, pues entonces podemos definir todo lo que estaban indagando estas cuestiones, porque las tenemos. Sabemos que la pregunta 1 preguntaba acerca de algo de la vida. La pregunta 17 preguntaba acerca de esto. Las tenemos. Entonces, podemos describir lo que los alumnos de determinado nivel de rendimiento son capaces, teóricamente, de hacer. Entonces, esto nos da una información muy útil. Como veis, tenemos aquí los niveles de habilidad, medidas de tendencias. ¿Cómo establecemos las medidas de tendencias a lo largo del tiempo? Algunas veces, en algunas reuniones que vamos, dicen algunos profesores, dicen, yo le he pasado la prueba PISA a mis alumnos. Y entonces, ¿sabéis cuál es la respuesta directa? Bueno, yo creo que sí, que ahora ya lo sabéis. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es? ¿Qué? Que no hay una prueba única. No puedes haberle pasado la prueba a tus alumnos, porque hay muchas pruebas diferentes. Es decir, tú has sentado a tu alumno a hacer una prueba y ha estado ahí un día entero respondiendo preguntas. Y entonces, hay preguntas que no se publican. Entonces, esas preguntas se le formularon a los alumnos en el año 2000, otra vez se le han vuelto a formular en el año 2003, en el año 2006, en el año 2009. Entonces, podemos ver si han sido respondidas con mayor o menor porcentaje de alumnos, si hay un progreso. Entonces, con eso podemos fijar una escala de rendimiento que nos sirve para la edición siguiente. Entonces, en la edición siguiente podemos ver si ha habido progreso o no ha habido progreso. Eso lo conseguimos con las preguntas que no se publican, que son las preguntas que se denominan preguntas de anclaje. Bueno, esto es otra vez la misma escala de rendimiento definida. La escala de rendimiento PISA que se estableció con una media en 500 puntos y una desviación típica de 100 en su origen, o sea, PISA en 2000, tenía una media 500 para todos los estudiantes de la OCDE, media 500 y desviación típica 100. Entonces, se divide en varios niveles de rendimiento, seis niveles de rendimiento y luego el nivel uno que se subdivide a su vez en un par de niveles. Entonces, si un alumno, aquí un alumno que está situado aquí en la escala baja del nivel de rendimiento, ¿qué le ocurre? Pues probablemente estas preguntas de abajo las responderán por azar, no más que por azar. Si es una pregunta de opción múltiple de cuatro opciones, pues tendrá una de cuatro de acertar, porque lo hace al azar un poquito más que esa probabilidad. Pero esta de aquí, pues no tiene casi probabilidad de acertarla, tiene una probabilidad más pequeña. ¿Un alumno que está por aquí? Pues entonces sabrá hacer todas las tareas que definen estas preguntas de abajo. Entonces, de esta forma se define la escala de rendimiento en PISA. Bueno, ahora vamos a lo interesante, que es hacer una pregunta de PISA. Entonces, vamos a leerla. Esta pregunta, esto es la pantalla que el alumno ve. Os he puesto ahí unos enlaces para que podáis vosotros acceder. Ahora voy a acceder yo y voy a manipular con la pregunta para ver qué ponemos. Bueno, entonces, aquí tenemos la pantalla. Este aparece el botón de progreso y de retroceso. Esto se llama unidad de evaluación, correr en días de calor. Entonces, nos van a formular una serie de cuestiones relacionadas con este tema. El tema es correr en días de calor, es la unidad de evaluación. Aquí la unidad de evaluación nos pone el progreso, las preguntas que me van a formular sobre correr en días de calor. Y aquí tengo un botoncito para que me den instrucciones de cómo funcionar con la aplicación. Bueno, vamos a leerlo casi. Voy a ver si funciona. Si no lo tengo en foto, pero vamos, es mejor que funcione. Ahora ya tenemos la pregunta. Dice, al correr largas distancias, yo os digo que, ¿qué es lo primero que os llama la atención en la pregunta esta? A mí lo primero que me llama la atención es lo que decíamos esta mañana, que hay que leer, hay que leer. Entonces, al correr largas distancias la temperatura corporal aumenta y se suda. Si los corredores no beben lo suficiente para reponer el agua que pierden a través del sudor, pueden experimentar deshidratación. Una pérdida de agua de un 2% o más de la masa corporal se considera estado de deshidratación. Este porcentaje está señalado en el medidor de pérdida de agua que se ve a continuación. Bien, tenemos aquí el sensor de pérdida de agua y aquí, si la temperatura corporal aumenta hasta los 40 o más, los corredores pueden sufrir un trastorno llamado golpe de calor, que puede causar la muerte. Esta temperatura está señalada en el termómetro de temperatura corporal que se muestra a continuación. Lo primero que hay que hacer es entender la situación. Esta es una situación, no me han preguntado nada de momento. Avanzamos.